No sé si ustedes tienen algo por ahí. Sí, hay una oferta que estamos revisando, evaluando. A ver, deportivamente obviamente no quisiéramos que se vaya, pero bueno, si fuera o es la voluntad de César, por eso estamos revisando. Y si es algo bueno para todos, todavía no es seguro, pero lo estamos trabajando. ¿Esta semana podría quedar? No sé. O sea, el cierre de registro es el 5 de septiembre. ¿Va del altadurio o es algo que está todavía en estambar? No, no, hay una oferta que estamos revisando. Así es como estamos. ¿Es el único jugador? ¿Cómo no? ¿Es el único porque tiene una oferta en este momento? Sí. Perfecto.